Medallas, ya ha terminado esta maratón en el Atlántico, en Ceiba, y aquí orgullosamente Don Julio presenta las medallas. Él era el número 1087 en esta maratón que se llevó a cabo, o que se está llevando a cabo en Ceiba, la maratón del Atlántico. Dijimos que era beneficio del Crila y también Procáncer. A las personas que participaron, muchas gracias porque aportaron un grano de arena. También dinamizaron la economía en la zona porque no habían hoteles. Además, el grupo de los lobos, el grupo atlético de los lobos, ahí está Don José Jiménez, mirenlo, participó en esta maratón. ¿Quién iba a creer que Don Joche iba a correr? Pero el grupo atlético de los lobos lo han raptado y lo han vuelto atlético también, igual que Don Julio. Así que muchas felicidades al grupo de los lobos que ya estarán de regreso aquí en Tegucigalpa con todas las medallas que obtuvieron y también el gusto de haber participado en esta maratón del Atlántico, que era por una causa noble, era el pueblo ayudando al pueblo. Así que muchas gracias porque fueron a representar a HCH, el grupo atlético Los Lobos, patrocinado por HCH Televisión Digital. Berlín Suazo, y es por ese motivo que nuestro compañero Julio Maldonado no está aquí, porque en las redes sociales nos están preguntando que por qué no está Julio Maldonado y es porque él siempre activo con lo que es la maratón, ¿verdad? Entonces por eso es el motivo, pero ya el próximo domingo él estará con nosotros en TV Revista Dominical. ¡Gracias!